Yo, 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 3, 2, 1, tiempo El M&M es más ibarita de su equipo que al competir me baja ganan y que es ibarito Este tipo dice que se apaña pero no me aguanta el tipo No, te aguanto el tipo a quien sea porque el TX de Coliseo lo aguanta Y si hace falta hay que sacar atrás la lanza Te lanzas y se las lanzas a tus camaradas y ellos las pinchan porque tú no tienes huevo Te lanzas y cuando se te abalanzan con lanzas o sin ellas les tienes miedo Yo, no, no les tengo miedo, voy con cuatro moros putos marroneros Y yo no soy subnormal, tengo más sangre de un musulmán sin ser musulmán Yo voy con gitanos llenos de oro, tú vas con moros y dicen mis amigos son moros Tú no porque eres el chaval que no quiere nadie pero quiere todo Yo, pues claro que quiero todo, el mundo es tuyo chico lucha pero no solo por el oro Yo ya voy a por el platino, me saco los trofeos y me lo llevo todo Yo no voy a por el platino, claro mongolo que el mundo es mío pero lo contamino Quieres ganar contra menos, por una navaja no eres asesino Última No, no soy asesino, por una navaja lo soy si los acuchillo Dentro de la cárcel, en el pasillo 5, módulo 4, se la meto en la linda ¡Tiempo! ¡Suelto coño! ¡Curado! Lo tenemos en 3, 2, 1 ¡Se la lleva MDU! ¡Suelto coño!